Desde hoy digo adiós A tu mundo virtual Ya no quiero entregar mi corazón Ya no quiero entregar mi corazón Quisiera saber Si el universo Remata el huevo hacia el cielo Me impulsa el amor fraterno Y eso no me lo vas a quitar Y eso no me lo vas a quitar